vamos vámonos es lo que yo les digo mi gente todas estas viejitas marcadas así nos viene tapar el pico a nosotros trabajando mostrando lo que dicen que ellas no necesitan de nadie así como nosotros les hemos gritado que ellas viven de limona ofrenda les iba a decir así como nosotros les hemos gritado que ellas viven líneas de expresión, ¿verdad Marito? así como nosotros nosotros les hemos gritado que viven de celer yo que esas dos viejitas ya agarrara un carro, ¿ves? y salieran así como les grabo yo, ¿ves? ¿ves? en que sea ¿saben qué dijo una vez la vieja esa? de Panamá de que yo agarraba el carro y me ponía a dar vuelta en la misma cuadra pobre señora loca es que lo digo ellas después de que se jodieron todas andan pidiendo perdón y ellas piensan que la gente les va a creer que equivocadas están que equivocadas están porque la gente que las escucha no les cree para nada les cree porque ellas son las culpables perdieron toda la credibilidad vaya les voy a hablar un poco de mí les voy a contar un poco para que vean hasta lo tonta que fui cuando esta señora estaba en España yo creía que era abogada yo sí creía yo sí creía yo sí le creí y no lo voy a negar yo sí creí le pasó las de cubo me pasó las de cubo que yo sí creí cuando ella estaba allá en España yo sí creí que la señora sí era espérenme voy a poner un poquito de picuchucho porque tengo los labios secos espérenme espérenme antiladrones va ok vamos a seguir yo sí creía me quedé así mi gente porque en la esquina de la luz hay un señor con un cartel haciendo la propaganda de un jazz aquí mi gente se acostumbra la gente aquí este venden sus cositas que ya no quieren y ustedes saben de que aquí este hay cosas que la gente vende que para ellos es basura para otros es es necesario son cosas buenas y eso no se critica aquí ni nada para nada oh y déjenme contarles que una vino a decir esa es una por diosera que yo ya sé quién es de que yo hago Yarsel de que yo soy la que hago Yarsel ¿se acuerdan el video que les compartí de la medicina y ella dijo que eso era yo la que lo hacía y si yo lo hago ¿qué? ¿verdad? esa es una metida que yo sé que siempre me viene a dejar querer dejar sus ponzoñas y yo ya sé quién es da lástima porque cada comentario que viene a hacer se quita el nombre pero es la misma fecha de que abrió la cuenta pobrecito esa gente da lástima ok vamos a seguir con lo que está cuando esta señora estaba en España yo sí le creí que era abogada yo sí y mi respeto decía yo para ella ve que cuando salió de allá yo hasta la quise defender y ella me mandó unos audios por medio de la de la borracha que ya no la mencionara por favor lo mismo hizo que 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 está haciendo ahorita porque a la dueña del canal donde estuvo dicen que la mandó amenazar que eliminara todos los videos donde había salido yo no lo hubiera eliminado yo no yo no lo hubiera eliminado jamás lo hubiera eliminado porque esos videos ya estaban arriba y yo no entiendo por qué esta mujer los eliminó si esos videos no eran que ella los había copiado de otra gente bueno yo no sé si los eliminaría mejor no voy a hablar lo que no sé porque no sé pero a mí me contaron de que la la amenazó que quitara todito esos videos como me ponen a creer ustedes que después de estar siendo públicas quieren desaparecer todo esos van a desaparecer hasta que ustedes se mueran y se van a morir y van a salir van a seguir las cosas allí y así como andan ahorita van a ser las críticas van a ser peores porque nadie les cree lo que andan haciendo entonces pero si cuando estaba allá yo hasta hice unos videos defendiendo la dicha vieja por eso cuando le llama a mi hermano le dice yo no tengo ningún problema y diciéndole a mi hermano que yo estoy loca diciéndole a mi hermano que yo necesito que me lleve al manicomio y después ella misma calumniando que mi hermano mi hermano le había dicho de que a mí que yo me había salido del manicomio dos veces y déjenme contarles que mi hermano si se enojó cuando yo le dije eso y querían regresarle la llamada a la vieja pero no le llamaron porque yo le dije de que esa gente tiene esa maña de que le hablan de esa manera para que la gente remeta con ellos y después se están burlando de uno usted no le va a dar gusto le dije yo de les a demostrar que usted no necesita de esa vieja y mi hermano fue obediente y mi cuñada y no la llamaron porque yo le dije ahí acaba de decir que usted dijo que yo me escapé del manicomio y mi hermano bien enojado me dijo ¿cómo dijiste? yo no le he dicho nada yo no le he dicho eso a esa vieja me dijo y yo le dije si ahí están diciendo que usted dijo y le dijo no a mí le dijo deme el número de teléfono de esa vieja y mi hermano por hacerme caso a mí no le llamó y yo le dije deje eso así suficiente con la voz que tienen suya y me dijo sí pero esa la van a pagar y miren cómo van la van a pagar me dijo porque eso es calumnia yo no he dicho eso que tú te escapaste del manicomio y la vieja esa de Panamá así dijo que mi hermano le había dicho y esa fue una gran calumnia que esa es la que andan pagando por eso andan de arrastra por calumniar a personas inocentes no es fácil mi gente esta plataforma por eso les digo yo a muchas ustedes creen que ser youtuber de dar la cara tal vez no famosa con millones de seguidores con millones de suscriptores pero saben que ya vamos para los 3 millones de reproducciones en menos de 2 años 3 millones de reproducciones en otras palabras eso es lo que a mi me cuenta 3 millones de reproducciones en menos de 2 años que se abran un canal y que me que me hagan ese reto pues la reto a que hagan un canal que tengan mil suscriptores en un mes y que tengan casi 3 mil personas que las han visto en menos de 2 años porque todito eso cuenta vayan a ver las estadísticas del canal vayan a verlas yo no hablo porque tengo la del perro en la boca así es que lástima yo como le vuelvo a repetir ustedes me dicen que opino de todo eso bueno yo tengo todo mi derecho de opinar porque esa vieja antes a mi me hizo la vida imposible y déjenme decirles que yo como yo no hago en vivo ustedes saben que yo a los míos son videos en estreno y porque lo hago así porque yo quiero saber que es lo que comentan y yo si hago en vivo ahí me van a estar insultando y yo ni cuenta me voy a dar y yo para eso si no sirvo para estar bloqueando gente pero como yo tengo las mejores moderadoras los mejores moderadores yo los tengo y a mi nadie me va a estar ofendiendo porque las sacan yo ya les dije que yo una de esas que ustedes se den cuenta que es de allá que diga que es horóscopo como dijo aquella afuera tenemos quizás como unas dos mil personas bloqueadas y no nos interesa sacarlas y no nos interesa sacarlas saben por qué porque no ahí que estén que abra otra cuenta y que venga con otra cuenta si quiere seguir ofendiendo que abra otra cuenta porque eso pasa porque eso pasa todas esas personas que se bloquean y se eliminan esas personas vuelven con otra cuenta vuelven con otra cuenta no crean que esa persona se va tranquila y no vuelve no esas se abren hasta cuatro cuentas para irte a hacer la vida imposible así es que mi gente linda que les puedo decir yo soy muy feliz platicando con ustedes cada día aquí en estas calles miren miren aquí voy y antes yo les andaba platicando y andaba poniendo todos los paisajes donde yo voy pasando pero como cuando apareció la investigadora privada me da miedo que me ponga el dedo en mi trabajo ay por eso no le pongo la dirección de mi trabajo porque así como llamó para investigar si la casa era mía puede llamar al trabajo la mujer así mismo es pobrecita yo y me muero de hambre con todos mis hijos ustedes saben que yo tengo una gran manada de hijos y se me van a morir de hambre si esta vieja me pone el dedo entonces por eso mejor no mejor mírenme mi cara para que no me vayan investigar mis direcciones porque le tengo miedo porque es una mujer muy investigadora vieja ridícula por ella es que cayó mal y ahora andan pidiendo que la gente les crea nadie le va a creer nadie le va a creer nadie le va a creer lo que andan hablando lo que soy yo no yo no le puedo creer nada por todo el daño que me han hecho y a mí no me importa que se vengan a burlar de mí porque siempre están viendo mis videos siempre están viendo mis videos yo sé que no se los pierden siganme mirando que por ustedes ustedes háganme cheque a mí no le hagan cheque a la sovaca háganme cheque a mí a mí háganme cheque porque yo soy pobre la sovaca tiene caballo y yo no tengo pero ni perros la sovaca tiene caballo tiene perros tiene gatos tiene ratones tiene piojos y yo no tengo nada la sovaca tiene dinero y tiene de todo y yo no tengo nada así es que vengan a verme a mí para que me hagan mi cheque más grande yo soy feliz compartiéndoles todo lo lo que yo quiero lo que veo lo que no me gusta ¿y quién me va a callar? ¿quién me va a callar? la que me va a callar no ha nacido porque la que me tenía la que me hubiera callado ya se me murió y como dijo Marito líneas de expresión líneas de expresión que les quede claro ok los que yo no ya no los que no tienen arrugas son los que ya se los comieron los gusanos y yo estoy viva y hago mis gestos así es que la que no le gusta verme mis arruguitas que no entre pero yo mis líneas de expresión expresión ¿verdad Marito? las amo las amo ok les voy a contar algo un chiste pequeño hace como unos cuatro meses ustedes no me miraron esto les voy a contar les voy a contar en todo lo que llegamos aquí me faltan como unos diez minutos cinco minutos para llegar ustedes no me miraban esto antes hace como digamos unos seis meses atrás ustedes no me lo miraban y saben por qué porque yo tenía sobrepeso y tenía mi carita así ve gracias a Dios y a mi cafecito que yo he rebajado veinte libras para información de ustedes ustedes de aquí me ven gruesa pero yo no tengo panza no tengo bien culito si me ha quedado un poquito todavía hay un poquito de pompis pero yo no tengo llantas ni tengo panza para información de ustedes ok no tengo necesidad de mentirles simplemente les comparto lo que es si ustedes me han visto de uno oh espérense ay espérense 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 vino a la mente un comentario que me mandaron espérense espérense vino a mi mente un comentario que me mandaron y dicen que estas señoras de las de las dos que estoy hablando ahorita dijeron que yo estoy demacrada pura loca que yo estoy todas todas arrugadas es cierto esta vieja las dos que andan ahí pidiendo perdón en las que me criticaron mis arrugas y dijeron que yo por estar aliada con don Luis con don Epifanio con Stephanie y con Jorge estaba toda demacrada y que estaba toda arrugada es cierto ya me acordé es cierto ahí tengo ese comentario que me dejaron que estas viejas dicen que yo por la culpa de todos ellos yo estoy como estoy toda arrugada así dijeron estas viejas que están ahí que andan ahí de arrastra y no señora yo le voy a responder a ustedes porque es que yo estoy así porque mi piel se ha reducido yo he perdido 20 libras más y aquí en estos videos me vienen a escuchar personas que me que me siguen en tiktok y no me dejan mentir de lo que yo les hablo para la información de ustedes hay un café que lo ayuda a uno a perder peso y sin aguantar hambre y sin hacer ejercicio el ejercicio se puede hacer para que no vaya quedando la piel aguada miren para que no quede aguada flácida viejas es cierto que ustedes dijeron que yo tenía hasta mi cara rugada porque yo estaba apoyándolos a ellos porque yo estaba unido con ellos así dijeron esas dos piejas arrastradas que yo tengo todas estas arrugas por estarlos apoyando a ellos ahí tengo el comentario que ustedes me mandaron que ellas están diciendo es cierto miren ahorita yo les iba a contar de mi pérdida de peso y me recordé de lo que estas viejas andan hablando de mí han hablado de mí y yo les voy a decir a ustedes lo que les iba a contar ahorita que me acordé de eso yo he rebajado más de 20 libras porque la semana pasada me pesé y eran 20 libras porque yo estaba llegando casi a 190 libras yo tenía demasiada agua en mi cuerpo mis manos ustedes me la van a ver arrugadita porque todo el agua se salió yo tenía demasiada agua retenida miren y yo he rebajado como le vuelvo a repetir más de 20 libras en menos de 4 3 meses porque ese café es buenísimo para perder peso el café de que nosotros promovemos con mi cuñada del que le fueron a decir también ay oigan bien otra cosa y como quieren ustedes que yo a esa vieja les crea la vieja de Panamá les voy a decir a mi cuñada que yo decía que ese negocio era mío cuando yo nunca he dicho eso cuando yo nunca he dicho eso ahora si puedo decir que es mío porque yo ya estoy allí ya tengo lo mío ya estoy suscrita a la compañía ahora si es mío ok así es que ahora si yo les puedo decir es mío todo lo que ustedes miran allí que tenemos es mío parte mía porque estamos unidas bueno no porque eso es diferente ya estoy en la compañía ahora si tengo mi negocio también y me va muy bien recomendando el producto porque yo les mando mi foto delante y el después pero en lo que yo quería llegar ahorita que les estoy contando es que por eso es que me ha reducido mi piel se acuerdan que la sovaca todito esto me decía meme se acuerdan porque esta cosa me colgaba acá porque yo no había encontrado algo que fuera bueno para que me ayudara a sacar mi agua que tenía retenida en mi cuerpo y lo encontramos por medio de mi cuñada ¿ves? ¿se acuerdan? como la sovaca me hacía los memes de acá ¿ves? miren feliz porque después de que uno rebaja sus libras se siente diferente el cuerpo se siente como que más bonito más no pesa yo camino no me canso corro en las gradas y no me canso y fíjense de que los últimos veces cuando yo subía las gradas para subir arriba a los dormitorios lo hacía yo miren cansada porque el agua que yo tenía retenida y miren aquí parece que me mira un poquito miren 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 yo no les hablo caca mi gente yo les hablo verdades miren 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 aquí ve miren aquí ve esto lo tenía aquí también en mi cuello aquí ve aquí ve aquí ve miren miren si lo tengo ahora esto era abultado no era gordura y allá decían que yo era no sé cómo y hasta hicieron unos memes que Dios la bendiga porque de todito eso lo van a pagar y la andan pagando eso es lo más triste que dice déjame a mí la venganza y tus ojos lo verán déjame a mí la venganza y tus ojos lo verán y eso es lo que yo he podido ver en todas estas personas que se han burlado de mí que no se la puede mencionar de nombre por nombre nombre por nombre pero si yo lo he venido viendo todos los que han venido pagando bien yo tengo huevos dimensionales a Misael Misael desde que se metió conmigo no ha visto la de él desde que él me acusó de que yo le robaba videos y él no supo la intención con qué intención yo lo hacía de mantener moviendo el canal mandándole gente yo sé que él sí lo necesitaba que uno lo apoyara de esa manera Judicita no pero él sí él sí porque era sin gracia y si él se hubiera dejado llevar se hubiera dejado guiar pero se fue a tener unidades con personas que en vez de que lo apoyaron miren lo tumbaron ese Misael desde que se metió conmigo a maldecirme a putearme a insultarme ese hombre ese hombre ya no vio la de él todo desgraciado y no le puede seguir diciendo más porque ustedes lo vienen viendo y ustedes saben muy bien que así es por eso dice Dios déjame a mí la venganza y tus ojos lo verán quieren que platiquemos de eso yo lo hago y qué pues no se pierdan el siguiente video que ahora le voy a dar una explicación por qué me lleno la boca en decir déjame a mí la venganza y tus ojos lo verán y en quién y yo tengo huevo de mencionarlo y qué pues es la verdad no se lo pierdan pero en este vamos a dejarlo hasta aquí las dos viejas esas locas que andan ahí de arrastradas me criticaron mis arrugas que por estar yo apoyando a don Epifanio a don Luis a Stephanie a Jorge yo estaba toda arrugada no viejitas pendejas yo estoy así porque he reducido libras mi cara estaba hinchada estaba llena de agua y he perdido peso y por eso es que me veo así porque la piel se ha juntado como la mano mírenme pero prefiero estar así y saludable ok así que esta es la respuesta para ustedes y si quieren más yo les doy no se pierdan el siguiente video que vamos a platicar de uno de los que yo he venido viendo su desgracia por haberse metido conmigo y no es porque yo sea Dios pero Dios dice déjame a mí la venganza y tus ojos lo verán y yo lo he podido ver en ese hombre ok así es que piénsalo bien con quien te metes para que no termines pagando todo lo que haces a mi moderadora muchas gracias por estar conmigo hasta el final si no les estoy comentando en el chat porque vengo manejando cuando yo pongo mis videos en estreno o vengo ocupada pero yo les doy las gracias aquí de todo corazón recuérdense que ustedes son los mejores y no las voy a cambiar por nadie muchas gracias y tengo un videito por allí también de un comentario que me mandaron de que están hablando de las moderadoras déjenme decirles que no hagamos caso no hagamos caso dejen que hablen de lo que quieran ustedes moderadoras son las mejores y yo se lo voy a gritar así a todo el mundo y si me quieren meter al calabazo junto con ustedes nos vamos y que ok gracias a todas por siempre estar conmigo